El tren ligero, el sucesor de aquella antigua red de tranvías, es actualmente el tercer sistema ferroviario más importante en el Valle de México, solo detrás del tren suburbano y del metro. Desde su creación en 1986 y hasta la actualidad, cuenta con una sola línea, la cual corre de Tatsqueña a Xochimilco. Hasta 1990, contó con un ramal Atlalpan, convirtiéndolo en el único sistema de transporte que no solo no ha sido ampliado, sino que hasta ha perdido territorio. Y si bien no es un transporte tan relevante para la capital, en el año 1996 se le planean varias rutas a este para que atienda a las zonas más alejadas de la ciudad y donde el transporte fuera escaso. Zonas que para la época no estaban tan pobladas como en la actualidad y que por lo tanto una línea de metro no hubiera sido tan necesaria. ¿Quieres conocer cuáles son las líneas olvidadas del tren ligero? Línea 2 iría de Constitución de 1917 hasta el municipio de Chalco de Díaz Covarrubias. Así es, como las líneas 10 y 11 del trollebus y las propuestas de ampliación para las líneas 8 y A del metro respectivamente. La línea 2 del tren ligero usaría la calzada Hermita-Iztapalapa, la autopista México-Puebla, la avenida Solidaridad y las calles Álvaro Obregón, Allende y Vicente Guerrero. Su terminal Chalco se ubicaría no en donde está la del trollebus, o sea, donde iba a estar la del metro, sino a la altura del deportivo Solidaridad Chalco. Sus estaciones serían las que se ven en pantalla. Como dato curioso, esta ruta también se pensó que fuera una línea de tren suburbano incluso en años recientes. De igual forma, desde 1985 se consideró que la línea 12, que en ese entonces iría de Santa Lucía a Constitución de 1917, pudiera ser ampliada a Santa Marta, tal y como se pensó para la línea 8 en 1918. Línea 3 correría al oriente de la ciudad, principalmente por periférico. Empezaría en la estación Villa de Aragón, conectando la línea B y la ampliación de la línea 6 del metro y acabaría en emisora, en lo que actualmente es una plaza comercial cercana al metro periférico oriente. Sus estaciones serían Villa de Aragón, Ciudad Lago, Cougue, Villa Tapo, Alameda Oriente, Xochaca, Maxla, Calle 7, Cisneros, Canal de San Juan, Apatzingán, CCH, Canal del Moral, Contel, Celaya, Pastor, Constitución de 1917, Alcanflores, Sabadell, Reclusorio Oriente y Emisora. Hoy en día no existe ningún tipo de proyecto que atienda a esa zona del oriente de la ciudad, lo cual es bastante necesario, ya sea con un tren ligero o un metro, si es que se quiere mejorar la movilidad de norte a sur y evitar tener que viajar al centro de la ciudad para hacer transbordos. Línea 4. De Poniente a Oriente tomaría el Eje 5 Sur, Canal Río Churubusco, Canal de Tezontle y Plutarco Elías Calles e iría de Olivar del Conde a Ejército Constitucionalista. Cabe destacar que esta última se ubicaría más al sur oriente que la planeada estación de metro con el mismo nombre en 1985. Esta línea daría servicio principalmente a las zonas de Iztapalapa, así como en la central de Abasto. Sus estaciones serían Olívar del Conde, San Antonio, Nápoles, Adolfo Prieto, Eugenia, Tsempuala, Nativitas, Marte, Nolasco, Apatlaco, Abasto, Tlapaleros, Antigua, Leyes de Reforma, CCH, Chinampac y Ejército Constitucionalista. A lo largo de la historia del transporte se han hecho varias propuestas similares sobre el mismo Eje 5 Sur u otros ejes cercanos como en 6 o 4 Sur, por lo que se podría decir que la línea 2 de Metrobús de cierto modo reemplazó a esta al cubrir zonas cercanas. Aún así, los ejes 5 y 6 Sur son de las vialidades más importantes de la ciudad, lo que es igual a tráfico e incidentes. Una línea de tren ligero o de metro sobre estas vialidades sería de gran ayuda, más no un autobús en carril confinado propenso a invasiones. La línea 5 partiría de la estación del metro Pantitlán a Santos de Goyado, usando las vialidades Avenida Pantitlán, Avenida de los Reyes, Río Francisco Villa y Santos de Goyado. Sus estaciones serían las siguientes. Pantitlán, Calle 4, Calle 7, Física, González Martínez, Benzahualcóyotl, López Mateos, Catedral, Sor Juana, Álamos, Villada, Malinche, Carmelo Pérez, Ollameles, Ceresos, Tepozanes, Xochicalco, Floresta, Oriente 18, Oriente 30, Electricistas, Chimalhuacán y Degoyado. La línea 6 de igual forma empezaría en Pantitlán, en correspondencia con la línea norte sobre Río Churubusco para luego cruzar sobre bordo de Xochitlaca, Avenida General Lázaro Cárdenas, hasta llegar a su terminal Estadio Nes 86. Las estaciones serían Pantitlán, Camarón, Xochitlaca, Guerra, Riva Palacio, La Dolorosa, Readaptación, De la Cruz, General Vicente, La Aurora y Estadio Nes 86. Estas últimas dos líneas pudieron haber sido de gran ayuda a la línea A del metro, la cual como ya todos sabemos, está sobresaturada. En la actualidad, si bien no hay ningún proyecto que haya reemplazado como tal estas líneas, está la línea 3 del Mexibus, la cual va de Pantitlán a Chimalhuacán, Chicoloapan o Acuitlapilco, vaya usted a saber dónde acaba esa línea. Pero ya en serio, como ya dije, un BRT simplemente no es suficiente para la zona. Línea 7 iría de la estación El Rosario, en correspondencia con las líneas 6 y 7 y la futura línea C del metro, hasta la colonia México Nuevo en el municipio de El Zapán de Zaragoza, en una estación con el mismo nombre. Las estaciones de la línea serían las siguientes. El Rosario, Puente de Vigas, Asís, Santa Mónica, Convento, Domingo, Capulín, Cisnes, Paraíso y su terminal Atizapán. Esta línea también tendría una correspondencia con la futura línea 11 del metro en la estación Santa Mónica. A día de hoy, no existen proyectos en la zona que tomen esta ruta, por lo que aún sería bastante viable hacerla e incluso podría ampliarse, como se vio en este video que les estaré dejando de SNT Movilidad Urbana. Línea 8 se ubicaría al sur de la ciudad, cruzando la alcaldía Coyoacán de Poniente a Oriente. Empezaría a un lado del Estadio Olímpico Universitario y acabaría en Emisora, conectando con la línea 3 en esta misma. Las estaciones serían Estadio México 68, Facultades, Copilco, Anacahuicla, Papalotl, Montserrat, Atlántida, La Firgem, Afante, Marina, Coyotes, Capri, Cinematógrafos y Emisora. Esta línea haría correspondencia con futuras ampliaciones y líneas del STC Metro como es el caso de la ampliación de la línea 7 y la futura línea 10 en Estadio México 68, así como en la prolongación sur de la línea 8 en la estación marina. ¿Cómo podrán deducir? Lo que hubieran sido las estaciones Capri, Cinematógrafos y Emisora, hoy en día son prácticamente las estaciones Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente de la línea 12 del metro. Los que me sigan desde hace tiempo sabrán que en mi plan maestro del metro, la línea 20 toma una ruta similar entre Jardines del Pedregal y Canal de Garay. Línea 9 sería prácticamente una extensión de la cuarta. Empezaría donde esta termina en Ejército Constitucionalista y usaría las realidades Prolongación Plutarco Alías Calles, Fuerte de Loreto, República Federal del Sur y del Norte, Carmelo Pérez y Rancho Grande, hasta Estadio Nesa 86, compartiendo terminal con la línea 6. Las estaciones serían Ejército Constitucionalista, Loreto, Cinco de Mayo, Pacheco, Manuel Gandara, Andrade, Peñón Viejo, Texcoco, Águilas, Carmelo Pérez, La Perla, Cama de Piedra, Amanecer y Estadio Nesa 86. Y finalmente, la línea con la que se completarían los 140.52 kilómetros de vías de tren ligero que deberían de existir para el año 2020, la línea 10. Esta conectaría la estación Ciudad Azteca de la línea B del metro con la estación Pirámides de la futura línea D a lo largo de toda la avenida central, en Ecatepec. Las estaciones serían Ciudad Azteca, Teocalis, La Florida, Sagitario, Potrero Chico, Veracruz, Matamoros, Violeta, Llano y Pirámides. Esta ruta hoy en día ya fue prácticamente ocupada en su totalidad por la línea 1 del Mexibus. De igual forma, en la zona se espera que pronto se haga una línea de Metro Mex de Martín Carrera a Tepexpan, lo cual lamentablemente podría reemplazar la necesidad de ampliar el tren ligero y el metro al Estado de México. Como mencioné en un principio, al momento en el que el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros fue publicado, la zona metropolitana en general se encontraba menos poblada que en la actualidad, por lo cual algunas de estas líneas de tren ligero hoy en día no sean tan factibles debido a la captación esperada, así que algunas quedarían mejor incluso como líneas de metro o como líneas auxiliares al metro. El tren ligero puede que no sea un transporte tan prominente en la Ciudad de México como lo es en otras ciudades del país, pero igual es un modo de transporte que vale la pena de implementar en zonas de menor población o donde la construcción de un metro sea más difícil. Con el ascenso del sistema de transportes eléctricos de la Ciudad de México en años recientes, se han llegado a planear nuevas rutas para el tren ligero, como la de Buenavista a Río Hondo. Y dime, ¿qué opinas acerca de estas propuestas de tren ligero? ¿Crees que hoy en día se podrían realizar o que quedarían mejor como líneas de metro pesado? ¿Se debería hacer otro plan maestro actualizado para el tren ligero? Háganmelo saber en los comentarios. El mapa que vieron en este video no lo hice yo, fue creado por un usuario de Google. Si quieren ver un mapa que hice yo, les recomiendo el de mi plan maestro del metro de la Ciudad de México de 2024, ahora con estaciones individuales. Les dejaré los enlaces de ambos en la descripción. No olviden dejar su like si este video les gustó y compartirlo con sus amigos para que se informen más sobre la historia del transporte de la ciudad y de paso que me ayuden con el algoritmo de YouTube. Sin nada más que decir, suscribanse y activen las notificaciones para no perderse más videos así. Hasta la próxima. ¡Gracias!